¿Conoces el Congreso? En la decimoquinta legislatura pusimos en marcha el programa Congreso de Puertas Abiertas para que los ciudadanos conozcan la nueva forma de legislar. Asista a las sesiones del Congreso, recorre los murales y aprende sobre el trabajo de las diputadas y diputados. Agenda tu visita en www.congreso.gov.mx ¿Conoce tú mismo cómo es que se toman las decisiones que benefician a Quintana Roo? Decimoquinta legislatura de Quintana Roo, el Congreso de Todos.